Y hola a todos chavales, un nuevo video Déjame hablar así porque tú no eres español Ya pues, bueno, hola Hoy vamos a hacer un vlog Con mi querido, ¿verdad? 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 Qué hermoso, no me acuerdo el colmillo Y pues vamos a bañarlo ¿Ya le enfuego? ¿Se te ocurrió a ella? ¿Ya? Sí, sí, pero, déjeme, coloco la camarita No, mejor andarlo Yo no enfuego Yo enfuego, sin tu modo Espérate, ya sé cómo lo voy a hacer Ven Sí, voy Espérame tantito No, 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 aquí, aquí ¿Se graba? Creo que sí se ve, pero... Sí, ya Ven Te voy a jalar ¿Quieres juego, no? Sí, espérate No se puede, hijo de su puta madre Bueno Aquí hay una escalera Uy, no se ve, le agraciado Ya se ve Ya no hay agua Cierra la puertecita chiquita de allá Corre ¡Cierra la puerta de allá! Pero si no van a venir las perras No, pero es que voy a soltar a Rex A ver si se deja Acá ya ves Decía que Cuando un hermano y una hermana salían juntos Él Como a él lo que dan bien a las chavas Ven Tráelo Se va de la cámara Ven, hijo mío Tráelo, ven Ven, cerca de acá Ven 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 No, tu puta madre Rex No te vienes, no te vienes No te vienes Ajá Como yo yo Ven Quieto, quieto Ven Mi amor, ven El del video se fue Ey Deja el reloj De verdad Rex Te voy a bañar triple Te voy a bañar triple Ajá Como un hermano y una hermana salían No Un hermano y una hermana salían juntos Entonces Muchos chavas Muchos chavas Le quedaban viendo a su hermano Entonces Ella le decía Te amo Para que creyera que de su loya Y no se fijara en él Un día Pasó un chavo Y quedó viendo a la chava Y entonces Su hermano aprovechó y le dijo Te amo Y el chavo Bajó la mirada Y le Y gritó ella Yo también te amo hermanito Y al final El chavo le pidió el número al chavo A su hermano 1, 3, 2 Bueno Bueno Ven 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 Lo voy a sacar a pasear eh Ya está compartida Ya está compartida Lo voy a hacer Y tú que penses Ya saben la estrategia Para agarrar a su perro Díganle que lo van a sacar a pasear Y lo amarran Y él no las juguetas Ay sí Claro jefe Como sería ¿Te das? La 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 Sí, va a pecharle mejor el brazo. ¡Date! ¡Ven, va! ¡Ven! 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 Pues si ya iba, yo acabando... ¿Alguna otra historia que te sepas? ¡Una historia buena! ¡Ven! 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 Ven, mi amor Ah, es que él me llevó con él Y pues, le dije que Tú te enojaste, Kerlin, tú Y le dije eso Y me dijo, wow, parece que Va a enojar a todo el mundo Y le puse claro que no Le dije, tú me alegras los chicas ¿Qué te dijo? No, no, no No lo seguimos hablando de otro tema No le dije saber lo que me gustó De hecho, yo me dejaba comer ¿Por qué? Creo que yo me enamoré Todavía no lo superó Lo que él puso ¡Uuuh! No, no, no Yo qué puso, qué puso No, no, no No, 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 no Ah, sí, ya se puso en su estado De Instagram Ya tengo Instagram Ah, sí, por cierto Todo el spam Sí, no nos en Instagram Este es mi Facebook En Instagram Me encuentran como Yo ahorita lo pago en la descripción Pero lo voy a decir De todas formas ¿Cuál? Mi Instagram es Estefany.com Ah, sí Su amado En Facebook Estefany Mendoza Twitter Tenía Pero Creo que sigo teniendo la cuenta Luego se las paso En Nacha También tenía Wattpad También tengo Wattpad Si gustan Seguirme en Wattpad Es una aplicación De libros Gratis Y a él Le encuentran como ¿Qué? ¿Carlin Manuel? No, él se lo pongo Toda en la descripción Bueno Él lo va a poner En la descripción Todo Todo Bueno Ajá Todavía no superó Lo de Leo Ah, sí es que puso Les digo en su historia De Instagram Puso Este Creo que me enamoré Y le puse ¿Qué? ¿En serio? No sé qué Y le dije Me puso sola Vi Me pareció linda Y ya Dice que te lo estaba diciendo Así ¿Ah? Rex ¿Qué dices? Saluda a la cámara ¡Hola! ¿Qué dices de Leo? ¿Qué tú crees qué? Te dice que te lo puso así No Porque puso Creo que me enamoré Ya saben En el metro Deja el jabón ¿Y esta? Oita ¿Cuánto llevan en el video? Nueve Cuando llegan A 11 Le dicen Ah, no lleva a 10 Cuando llegan A 14 Rex Oita Rex ¡Voltea! Rex Agarro el teléfono Y les enseño Los ojos de Rex No Ay, qué cabrón Yo se las pongo En un video ¿Y grabaste que ya ves? ¿De qué? De los cuetes ¿De los cuetes? Ajá No, no la veo Estaba esperando aquí Yo no iba a llegar Y tú bien lo supiste Ah, porque Para quien no sepas Ella es mi prima Sí, no somos ni nada Del otro mundo Somos primos Nomás Nos amamos mucho Por eso siempre nos Pegamos Nos pellizcamos Nos mordemos Sí, sobre todo Ya trajo mucho Sí, eso es mucho ¿Cómo qué? Ah, verga Me pega esto a mí ¿Mete? ¿Te oí? Ah, no se oí Ya tenemos título ¿Qué? Ya tenemos título Bañamos a mi perrito Y sale mal Porque mi prima me pega ¿Y esta? Oh, sí ¡Mua! ¡Mua! ¡Eso es verdad! ¡Me echamos agua a la cámara! ¡Eso es para ti! ¡A la cámara! ¡No te llamo! ¡Me echamos agua a la cámara! ¡Me echamos agua a la cámara! ¡Me echamos agua a la cámara! ¡Ah! ¡Me echamos agua a la cámara! Voy a ver a mi hijo ¡No! ¡Ahí te ponen al piso! Bueno, vamos a despedir ¡Ve! ¡Vamos a despedirnos! ¡Ni nos vemos! ¿Ves? Con todo mi perrito ¡Ven! Yo estoy hecho tú Porque no se ven las cámaras Bájale tantito Yo me encargo de que se espalda ¡Se ve la albendra! ¡Se ve la albendra! ¡Esperte! ¡Ve! ¡Así! ¡Talí a tu pinche manosa! ¡Ahí está! ¡Ya no se ve re! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, espero que les haya gustado el video ¡Hola! ¡Hi! Espero que les haya gustado el video Bueno, en la descripción me vamos a dejar ¡Ven a los! En la descripción que les vamos a dejar Y se hagan Twitter y Facebook Les vamos a dejar nuestras redes sociales Y las redes sociales de él No tienen, pero les vamos a dejar Se va a llamar Rex John Bambo Arroba Ternal Bueno, espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Y ¡Adiós! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Adiós!